La revancha de Paloma Cuevas hacia Enrique Ponce y Ana Soria apenas comienza. La empresaria ha tomado una drástica decisión en contra de su ex marido. La pareja era conocida como una de las más estables de la crónica rosa española tras 20 años de unión y tener dos hijas en común, pero el destino tenía otros planes y la familia ha sufrido las consecuencias. Ana Soria habría sido la figura determinante para que Paloma Cuevas y el torero español decidieran terminar con su matrimonio, el diestro se enamoró perdidamente de la joven universitaria, pero lo cierto es que el matrimonio habría estado debilitado mucho tiempo antes. Las afirmaciones en torno al matrimonio de la diseñadora española y el torero indican que no se pueden ver ni en pintura, y que los términos de separación estarían solamente en manos de abogados. Paloma Cuevas ha pasado largos meses de silencio, tratando de superar las secuelas de su separación, incluso se ha refugiado en la lectura sobre crecimiento personal y su familia, sus padres y sus hijas, han jugado un papel primordial en estos tiempos difíciles. Todo parece una traición por parte de quien fue su marido por casi 20 años, y esto, sin duda, no es tarea fácil de superar. Quienes tampoco podrían superar fácilmente el romance de Enrique Ponce y Ana Soria serían las dos hijas de Paloma Cuevas, a quienes ella ha tratado férreamente de proteger de todo el escándalo mediático. Todo habría empeorado cuando la hija mayor del matrimonio se enteró del romance de su padre de a través de los titulares de la prensa y de las redes sociales. Este fue el detonante para que Paloma Cuevas iniciara la revancha en contra de su marido, según una de las cláusulas de la demanda de divorcio, la empresaria obliga al padre de sus hijas a cesar su actividad en redes sociales con Ana Soria mientras sus hijas sean pequeñas. Es por ello que, tanto el torero como la estudiante universitaria han borrado sus redes sociales. La desaparición de Ponce y Ana Soria de las redes sociales despertaron los rumores de una crisis en la pareja, una tormenta que todavía no han podido calmar. Solo el tiempo determinará si lograrán superar esta crisis. Mientras tanto, Paloma Cuevas está segura de que la prioridad es su familia, y no se dejará afectar nuevamente por los errores de su esposo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!